Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar del programa Webinar Sinaloa. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Carla Ahumada para platicarnos de un tema bien interesante, Social Business, Reconstruyendo la Sociedad del Mañana. Y a nombre de la Secretaría de Economía, les agradecemos que se den cita a escuchar esta charla, que sabemos que la vamos a ver nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. Pero antes de hacer la participación a Carla, me gustaría compartirles una pequeña reseña sobre ella para que ustedes conozcan un poquito más de nuestra invitada el día de hoy. Carla Ahumada es una, y a partir del emprendimiento, ella ha habido de diferentes líderes y ha adquirido experiencia en temas sociales y empresariales. Dentro de su currículum cuenta con un grado de maestría en educación social por la Universidad Tecnilenio, una certificación de liderazgo en innovación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es reconocida por el Instituto Tecnológico de Monterrey en el área de emprendimiento y es fundadora de dos emprendimientos sociales, una consultoría digital de responsabilidad social y filantropía, y es socia y embajadora de Disruptivo TV, uno de los principales medios digitales de emprendimiento social en español. Y es editora invitada para la revista de Stanford Social Innovation Review, y es embajadora del Pacto Mundial en México, un instrumento vital de la ONU. Así que, como pueden darse cuenta, es una profesionista con mucha experiencia en el tema de emprendimiento social. Y hoy vine a compartir aquí con Sinaloa este tema sobre reconstruyendo la sociedad del mañana. Bienvenida, Carla. Adelante. Muchas gracias, Dulce, y a todo el equipo de la Secretaría de Economía por darme este espacio. La verdad, estoy sumamente feliz de estar hoy aquí y pues les quiero compartir las diapositivas. No sé si se ve, no sé si se ve, no sé si se ve, no tengo que salir. Es parte de... Les digo, para mí es muy importante el día de hoy estar aquí en Sinaloa, representando a Sinaloa, por el hecho de que hoy comienzo un nuevo camino de vida, el cual me da la oportunidad de ser parte del Pacto Mundial de México y, pues, ser embajadora, gracias a la presidenta del Pacto Mundial por darme la oportunidad. Ahora sí, no sé si se ve... Está que aún... Estás compartiendo pantalla, pero no se alcanza a ver todavía, Carla. Gracias. Gracias. Bueno, como les decía, para mí es un día muy importante. Prácticamente se cerró, se cerró la pantalla. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Intentarlo. Es parte del show, ¿eh? O sea, no pasa nada, chau. Pero bueno, vamos a ir recopilando un poquito más de información mientras que se van poniendo las diapositivas porque vía online pasan muchas cosas en vivo. Lo que quiero tocar, el tema de hoy principalmente, es analizar la historia del emprendimiento social, pero la vamos a abarcar un poco más de manera internacional, hablando desde la perspectiva de Estados Unidos, con los agentes. Bien, voy a empezar con uno de los historiadores más importantes que se llama Garrison Loi, que habla principalmente de la lucha que él tuvo en 1984 con su periódico Liberador y principalmente fomentando la supresión de la segregación racial. Él luchaba este estigma contra la esclavitud y pues principalmente él era como que la batuta principal de tener en cuenta de que existe realmente el racismo y la esclavitud en Estados Unidos, pero también no trata de alinearse hacia ningún partido político como tal. Él simplemente es un justiciero social. Otra de las personas que me gustaría hablar pues es de Susan Anthony, una vida dedicada al socialismo y al empoderamiento femenino que necesitaba mucho Estados Unidos en aquel tiempo. Principalmente ella se dedica a promover todos estos esquemas de sororidad, toda esta promoción de derechos humanos que tiene esta equidad de género. ¿Qué es eso? La acción nacional de sufragio para apoyar a las mujeres. Anthony hace un recorrido a nivel nacional, bueno, en Estados Unidos, hablando principalmente de que la mujer es tan valiosa como lo es el hombre. Y aquí pues tenemos principalmente una película que detona eso que se llama Los sufragistas, que ha salido muy, muy conocida y realmente yo la recomiendo mucho para este tipo de temas en particular. Otro de los historiadores y agentes de cambio que han hecho impacto es John Adams, un presidente el cual tuvo este provecho de moral y pues principalmente hizo un centro de bienestar para pobres en el cual él ayudó a su gente que estaba sufriendo antes de esta guerra, que se hiciera pues muy conocida y pues siempre cuidó más que nada estos privilegios y derechos de su ciudadanía. Este, y el cuarto historiador es Mahatma Gandhi. Todos lo conocemos como el del alma grande. Realmente él es una persona que empuja a la gente de cambio a ser un líder social, a no solamente tener que ser parte de una comunidad política, sino que ahora él toma su propio liderazgo humano, hace una comunidad en la India y apoya desde los cimientos a su gente. Él nunca se sintió superior a ninguno de ellos. Él realmente, si quería convivir con su gente, tenía esta oportunidad de decir, yo voy a consumir lo mismo que tú. Si tenemos que durar un día consumiendo una manzana, eso es lo que vamos a hacer. Pero yo, a pesar de tener todo este poder y voz, yo no me siento más que tú. Y eso a la gente le encantaba. Porque este sinónimo de liderazgo social hace que él tenga este eco e impacto hacia muchas otras personas y pues hoy queda en la historia como lo que es, ¿no? Un gran líder humano y social. Y pues ahora regresando a la actualidad de estos nuevos agentes de cambio, a mí uno de los que me encanta hablar es de Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz del año 2006. Para mí, el profesor Muhammad Yunus representa un sinónimo que me ha cambiado la vida por el hecho de que ya lo conocí el año pasado y él me da la oportunidad de ser parte de su gremio y fundación que se llama la Asociación Yunus and Youth. Y principalmente, pues, para mí es un honor tener la oportunidad una vez al año de estar con él porque me da a conocer estas nuevas problemáticas como la que estamos viviendo hoy con la pandemia, pero también las que se vienen para la visión 2030 y 2050. O sea, tener un panorama más allá de lo que todavía no vemos, pero que sí vamos a tener como problemática bajo una realidad y contexto que tenemos hoy, ¿no? Y les digo, para mí, el profesor Muhammad Yunus me ha cambiado la vida, así como lo han sido otros mentores que han participado aquí por parte de la Secretaría de Economía, como lo es Alma, de un box y la verdad para mí es un gusto compartirles, digo, todo este conocimiento porque a mí me costó en papeles, en escritos, pero aquí yo se los doy de una manera más práctica y voluble. Carla, muchísimas gracias. Estamos tomando nota, pero no vemos pantalla. Lo voy a volver a intentar. No sé si que es tarde para compartir, para ver si podemos visualizarlo. Para ver, sí. Al cabo ahorita fue puro... ¿Cuándo nota? Sí. Sí, sí, sí. No sé si se ve. Es que yo no me veo, pero... Ah, en la parte de abajo no te da acceso. Es que le doy click y me sale el rebobinar. A ver, ya me salió, ahora sí. Abajito, enseguida del chat, está ahí. Sí. Share screen. Es que le piqué share y me sale como que rebobinar así el que se está protestando, pero no sale. A ver si ya quiere. Ya. Si aquí nos dejaba. Ah, ya, por qué. La verdad que solamente estábamos hablando de una diapositiva, por eso me está yendo un poco lento. No te preocupes. Ay, verás. Ay, no, no, no. Se presta, se presta. Este es lo que estábamos hablando acerca de los nuevos agentes de cambio que realmente están impactando al mundo, pero hoy tenemos principalmente la oportunidad de hablar del profesor Muhammad Yunus, que es uno de los referentes más importantes del emprendimiento social, de los negocios sociales y, pues, también él dejando su propio legado. Si les interesa conocer un poco más de la historia del profesor, los invito a que vean nuevamente mi conferencia que ya había dado de Muhammad Yunus aquí en Secretaría de Economía y también que compren los libros de él, así en Amazon o en algún lugar de formato físico. Tocando el tema del emprendimiento social, para mí es muy importante dejar esto como de una manera sencilla, hablando desde que el emprendimiento social no es filantropía, no es caridad, no es responsabilidad social. Es un modelo de esquema de negocio que viene a tener principalmente una problemática a resolver junto con el modelo de negocio y hacerlo para el emprendedor una oportunidad de crecimiento y también tener este negocio social en el cual el emprendedor va a tener el apoyo económico de tener sus propias ganancias, pero también va a tener la oportunidad de hacer un impacto en su comunidad o en su estado o en su municipio. esta dinámica usualmente los emprendedores que han participado la dejan aquí, pero yo un día traté de hacerlo un poco más sencillo. Aquí tenemos principalmente el emprendimiento tradicional y el emprendimiento social en tres ejes principales, la oportunidad, la idea y el emprendimiento. ¿Qué queremos principalmente dar a conocer? De que la necesidad de satisfacer es a veces más importante para el emprendedor tradicional que la circunstancia problemática que tiene que ser atendida. La idea para el emprendimiento social es dar un producto para que la otra persona que va a ser el cliente satisfaga su necesidad y ya de ahí tengas la oportunidad de comprarlo. Un ejemplo de ello es principalmente cuando nosotros queremos comprar una televisión. ¿A qué tipo de lugar vamos a comprar una televisión? Bueno, vamos a cualquier tienda comercial, compramos la tele, la pagamos en crédito o en efectivo y ya tenemos nuestro producto a la mano. En cambio, el emprendimiento social, aparte de hacer esa reconstrucción económica, tenemos que dar una solución a una problemática. Por ejemplo, yo aquí hablando de la solvencia de agua, yo trato de ver una manera en la cual puedo dar un sistema a ganar y ganar para el emprendedor social como para el mismo consumidor. Y, pues, por ejemplo, si yo dono un litro de agua, ese litro de agua que tú me estás comprando es realmente un sistema win-win en el cual estás regresando a esa misma agua, pero de una manera más sustentable y con una organización compleja que te está ayudando a resolver esa problemática. y en el emprendimiento social, ya, digo, en el emprendimiento tradicional, pues, solamente es para el mismo beneficio del emprendedor. Esa ganancia total de tu producto va totalmente para ti. Y en el emprendimiento social va el beneficio de resolver una problemática, pero también consumiendo un producto ya preestablecido que está liderando el emprendedor. Y, pues, les digo, esto es la primera vez que lo hago. Realmente me gustó porque aquí se ve el esquema tradicional y social de lo que es cada uno de los negocios. Aquí es cuando llegamos a tener una complementación similar a la responsabilidad social, pero que tiene que ver con un eje en común del emprendimiento. cada emprendedor debe de hacer en su negocio el ser, hacer y pensar. Ser un compromiso para la sociedad, tener una comunicación asertiva con el cliente, decirle, mira, este es mi producto, pero también estamos ayudando a la reforestación, estamos ayudando a cierta comunidad indígena a tener un subsistir a futuro. Una visión en la cual los problemas también sean el enfoque principal de tener en cuenta al emprender, porque muchas personas me han dicho yo quiero ser emprendedor social bajo mi propio esquema tradicional. A veces llega a perjudicar al mismo emprendedor, porque es como si yo llegara a tu casa y me comentarás, no, pues yo quiero poner un segundo piso, pero mi casa ya tiene 30, 40 años construida. Ok, te voy a poner el segundo piso, pero ¿qué va a pasar en el primero? Que en el primero vas a tener que estar puliendo, vas a estar pintando, se van a caer los ladrillos en algún tiempo y pues va a llegar en un punto la casa en la que va a empezar a tambalear y lo que pensabas que estabas haciendo de impacto social se va a caer porque tu semblanza principal era principalmente ganar dinero y no hacer un eje principal del problema. una resolución del problema. Así que les digo, esto ya lo pueden escribir ustedes para que lo tengan en cuenta, el ser, hacer y pensar. Bien, aquí vamos a hablar del pacto mundial y los retos que se vienen dentro de los actores principales que es el emprendimiento social en esta búsqueda de soluciones para los retos globales. esta iniciativa de sostenibilidad viene desde Secretaría de Economía a nivel nacional por no me acuerdo si ya está Diana Cloutier si no me equivoco y pues de la presidenta del Pacto Mundial y la Cámara de Diputados en la cual ya están buscando establecer todos estos principios en estos nuevos panoramas de los ejes principales de los negocios sociales. Estamos buscando principalmente tener estos 10 principios en cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque cada principio te da esta estructura de transparencia y colaboración mutua hacia los nuevos emprendedores en estos nuevos directorios nacionales. Por ejemplo, me voy a agarrar por colores en las cuales los dos principios principales son los derechos humanos. ¿Qué tiene que tener tu empresa para que sea parte de este gremio nacional? Primero, tienes que tratar a tu gente como seres humanos. No puedes maltratarlos, no puedes hacerlos mal sobre explotación de horas o de malos pagos porque todo eso sale a la luz al final de cuentas. Y pues realmente aquí se hace el valor de decir ok, estoy trabajando con mi gente, mi gente es igual de valiosa que yo. En las normas laborales pues ya es una complementación de una lucha continua en los trabajos forzosos y también en las prácticas de la discriminación del empleo. pues ya ahí varía mucho en cuestión de ver qué tipo de trabajo o negocio se esté avalando y pues tener esta libertad también de tener esta comunicación con el jefe, del trabajador al jefe. en el medio ambiente pues es principalmente acercarte a las OTS en el cual tú tengas esta sustentabilidad, responsabilidad ecoambiental y social en favor de lo que pues nos estamos consumiendo ahorita actualmente. Por mil árboles que rompemos y talamos pues ya no tenemos oxígeno para unos 100 años más. y eso pasa mucho con las estructuras y corporativos más grandes que ahorita las voy a platicar un poquito más allá de. Y el principio pues más importante que busca el pacto mundial es no tener empresas que tengan que tener en cuenta el esquema de la corrupción. Principalmente ese yo creo que es el más importante porque muchas empresas han querido ser parte del pacto mundial y cuando el pacto mundial manda a estas personas a sus líderes a tener esta recreación de normas pues llegan a encontrar ciertos fallos o llegan a encontrar algo que no es acorde a lo que están vendiendo y pues ya no se les da esta participación y les digo esto para mí es un desarrollo sumamente importante porque te da esta validez a nivel nacional e internacional de ser una empresa totalmente transparente humana sustentable y eso es lo que se está buscando dentro del emprendimiento social y con la presidenta del pacto mundial hablando de las empresas B y el pacto mundial yo aquí les traigo tres ejemplos a nivel nacional principalmente les voy a hablar de las empresas B que es una certificación que se brinda a través de tener estas estas como tipo niveles de ya tener en cuenta de que eres una empresa sustentable ambiental y transparente ahora con esta certificación tú ya no te puedes echar para atrás y estás totalmente comprometido a seguir este régimen de transparencia y humanismo en el cual tus consecuencias siempre van a tener una repercusión en tu imagen pública por ejemplo pizza es la primera pizzería disfrazada en empoderamiento social para mí Alejandro Sousa como lo he repetido muchas veces es el primer emprendedor social que conocí en el año 2015 me encantó el concepto de pizza ya que aparte de ofrecer la primer pizza 100% mexicana con maíz azul él está principalmente combatiendo el fin de la pobreza a través de estos donativos de pizza él da un brazalete de la ruta de vida en el cual cada una de las personas que va a consumir su pizza tiene que terminar esta fase para ver si es apto o no en que se le pueda dar una bolsa de empleo en su propio organismo de pizzería o en alguna organización civil o en algún emprendimiento social así que él está combatiendo el hambre pero también les está dando la oportunidad de los jóvenes de tener una nueva segunda vida una nueva segunda oportunidad de vida así que para mí eso es algo muy muy interesante y como les digo es algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido porque suena a veces tan sencillo pero es algo sumamente poderoso y si quieren conocer un poco más de la historia de pizza está el libro de 10 emprendedores sociales y pues lo pueden encontrar también en Amazon en Gumbill en Gandhi y en todos lados una de las estructuras que se tuvo que reconstruir y empezar de cero por así decirlo fue Puyol Puyol no sé si lo conozcan aquí en Sinaloa o han escuchado de él en redes sociales es una cocina de autoría mexicana que es establecida bajo un esquema gourmet en el cual se venden estos platillos gourmet de casi ocho nueve tiempos y pues se da esta oportunidad de estar ahorita en proceso de certificación B ya que acaba de ganar como uno de los mejores restaurantes sustentables del mundo y les digo esto no lo digo yo lo dice el Foodmaker Foodmaker Global que pues tiene de tres ejes principales el abastecimiento el impacto social y ambiental así que Puyol ante la crítica de la sociedad ha sabido manejar su marketing y pues hasta ahorita es una de las marcas más conocidas y que está representando a este gremio social de una manera muy importante porque hablar con el dueño fue uno de los retos principales y demostrarle de que los negocios sociales vienen con todo a abarcar esta área hospitalaria gastronómica pues era algo sumamente importante y pues una de mis empresas sociales favoritas hasta ahora es Fixer Fixer es una empresa 100% mexicana una bebida creada bajo la combinación de ser un agua mineral con alcohol y un toque de sabor natural es un referente de la industria que a través de la tecnología ha creado una economía circular mitigando la huella de carbono por medio de la siembra y manutención de árboles de aguacate del Instituto de Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara porque esta empresa en particular le he estado echando tantas porras a nivel nacional para mi Fixer cuando la conocí a los chavos una de mis metas era de que un producto social llegara a tocar las puertas en la liga mexicana del béisbol yo vengo de un seno familiar totalmente béisbolero y si se ponen a investigar mi vida y con el apellido se van a dar cuenta de que yo vengo de una familia de hace casi 86 años de tradición béisbolera tanto de que mi tío abuelo es uno de los fundadores de la liga mexicana del pacífico y algo que yo siempre le comento a mi mamá es que yo algún día iba a hacer todo lo posible para que una empresa social llegara a la liga mexicana del béisbol Fixer es la primera empresa que toca las puertas en una liga deportiva siendo un negocio social y pues yo siempre le agradezco a Mariachis de Guadalajara que es un equipo totalmente nuevo y que vino a romper esquemas junto de la mano de Carlos Bremer y Fallo Tejeda y pues su servidor está sumamente feliz de tener esta oportunidad de crecimiento en un rubro que yo no me imaginaba poder estar así que Pixar lo pueden comprar en Amazon y lo pueden comprar en algunas tiendas comerciales pero les digo este compromiso para mí es real porque como medio de comunicación en Latinoamérica es sumamente importante abrir las puertas a estos nuevos emprendedores y agentes de cambio y que mejor que pues ya la gente lo vaya viendo como algo ordinario pero con un impacto a la vez en el que estás apoyando a ambas caras ¿un líder nace o se hace? aquí yo usualmente les pido que levanten la mano pero pues estamos en Zoom así que lo voy a imaginar para ustedes ¿qué es lo principal? conocer un líder que ya viene desde la cuna teniendo habilidades pero que le hace falta esta formación de equipo o un líder que se hace un líder que no tiene un talento ni habilidad comunicativa pero viene bien equipado en la formación de equipos y aquí es cuando tú te tienes que cuestionar ¿qué es para ti más importante? ¿las habilidades o la formación? yo ahí te lo dejo de tarea que es para ti más importante pero para mí un líder se hace y una prueba de éxito soy yo soy yo ¿por qué? y siempre me pongo yo de ejemplo ¿por qué? porque principalmente yo no era así yo no era una persona comunicativa yo soy una persona introvertida que bajo los pachas que me he encontrado en mi camino de vida he tenido que ser esta persona que soy pero el liderazgo siempre estuvo dentro de mí solamente que tuve que sufrir para poder encontrar esta vocación para encontrar estos talentos ocultos y ser pues la persona que soy yo así que técnicamente para mí el liderazgo completo conlleva tener este conjunto de habilidades gerenciales y directivas en un individuo que tenga la oportunidad de influenciar a los demás a tener un esquema o modelo de negocio exitoso pues aquí podemos ver principalmente las capacidades que tiene que tener un líder que principalmente para mí es tener un alto esquema de compiso un solucionador de problemas ser una persona que apoya al equipo una persona reflexiva y decisiva una persona apasionada creativa honesta inspirado cuando tú tienes todo este volumen tú eres una persona imparable eres una persona poderosa y nadie te va a decir que no puedes lograr algo porque la única persona que no puede decirte un no o un sí eres tú mismo si tú te sientes realmente motivado a sacar adelante un negocio que va a empezar de cero pero tú le estás viendo visión nadie te va a parar mucha gente te va a criticar eso es normal pero que tú te la creas ya es diferente y antes de pasar a una de las temáticas más esperadas pues yo les quiero dar mis dos ejemplos a nivel nacional hace unos años atrás nadie creía en mí me decían que yo no valía ni un centavo que realmente cuando daba capacitaciones no brillaba puras críticas negativas después de 10 años de crecimiento hoy en la actualidad el 8 de marzo a nivel nacional me pudieron ver en redes sociales compactando un contrato con una constructora de centros comerciales aquí en México que tiene 40 años en la industria y que está evaluada en 6.200 millones de pesos siendo principalmente el esquema principal o sea recreando un volumen social para la empresa y también siendo la imagen pública de la empresa para mí el 8 de marzo fue un día sumamente importante porque ese día me di cuenta de lo que era estar con un empresario que vale más de 6.000 millones de pesos estar con un equipo de más de 800 trabajadores y que estén contigo continuamente en una cámara como lo estoy haciendo ahorita a través de una conferencia a nivel nacional compartida con Paola Espinosa hablando de liderazgo social y el empoderamiento social así que realmente todas esas críticas todo lo negativo que me tiraban me sirvió para crecer y decir ok tal vez ellos no ven lo que yo tengo pero hay otras personas que no son parte de mi círculo social que están viendo un potencial y otro de los esquemas de valor social que quiero complementar es el hecho de que tuve la oportunidad de cerrar un contrato ese año con una familia en Monterrey muy muy conocida en bienes y raíces en el que vamos a hacer todo lo posible para crear estos eco modelos ambientales y pues que sea la primer familia en cuestión de bienes y raíces que tenga un impacto hacia la sociedad y que no se le haga esta mala imagen de reestructura social ellos lo que quieren principalmente es que a través de un fondo de mil millones de pesos se hagan estos esquemas ambientales de viviendas como las son las de Suiza y las de Alemania principalmente así que les digo todavía no puedo hablar mucho del tema hasta el 2022 pero ya se está tomando en cuenta el hecho de qué es lo que quieren ellos plasmar dentro de sus viviendas y cómo las van a vender a los consumidores y pues les digo para mí el liderazgo y los negocios y la vida se basan en tres decisiones propias se basan en corazón intuición y con muchas agallas sincero miedo al éxito principalmente la mentalidad shark aquí principalmente lo que quiero tomar en cuenta es hablar de los tipos de emprendedores que son ellos yo había conocido algunos de ellos hasta los de Estados Unidos ya he platicado con algunos de ellos por ejemplo en el caso de Estados Unidos Damon John para mí uno de los emprendedores que me motivó a ver la serie de Shark Tank ya que me tocó conocerlo aquí en Jalisco perdón en Jalisco siento que estoy en Jalisco no sé por qué en Jalisco y pues yo tuve la oportunidad de hablar con él y le dije Damon yo soy fan del programa soy fan de FUGU que es su empresa le dije a mí me encantaría algún día ser emprendedor y me dice ¿cuántos años tienes? y ya si te hacen la plática pero ahí lo importante que él me mencionó fue el hecho de que todos podemos emprender todos podemos hacer realidad nuestros sueños pero solamente depende de nosotros qué tan grande vamos a ser en la vida y en los negocios Damon la verdad ese día creo yo que tenía de cliente a los Kardashian si no me equivoco y les estaba haciendo una ropa para andar en un desfile de moda de Gucci o algo así no me acuerdo muy bien pero desde ese día Damon y yo tenemos una comunicación por redes sociales y la verdad él está muy feliz porque yo a esos le comparto de que oye ya estoy en una empresa y estamos hablando del impacto social estoy con una cadena nacional hablando de emprendimiento social y así y no pues él es muy feliz que le dé las noticias porque pues él vio mi evolución como emprendedora y este año voy a tener la oportunidad de hablar con Kevin O'Leary quien es bueno está al lado de de estas emprendedoras ahí en medio y él es uno de los tiburones o empresarios más conocidos en la industria de Estados Unidos y tiene él principalmente creo una bolsa de valores y pues tiene más que nada estos formatos de telerealidad en los cuales les gusta invertir a algunos emprendedores que van creciendo pero aquí no quiero hablarles tantos de su historia porque eso lo pueden investigar ustedes a través de de estos canales de televisión con con el formato de USA yo tengo una similitud en cuestión de la visión este tipo de emprendedores tanto Damon yo los descifro de esta manera para mí Damon es una persona visionaria es una persona intuitiva es una persona persuasiva así que por eso él bajo su esquema pues tiene alrededor de 600 mil millones de dólares no recuerdo muy bien ahorita cuánto equivale su empresa y a comparación de Kevin Kevin pues es una persona un poco más empresaria un poco más directa más ruda a él no le interesa si estás haciendo caridad filantropía emprendimiento social a Kevin le interesa principalmente los números y cuándo puede regresar su dinero en sus manos Damon es un poco más empresario de corazón corazón de pollo y Kevin es un poco más sutil un poco más frío en los números en las evaluaciones y pasando les digo hasta ahorita esos dos emprendedores conozco en Estados Unidos voy a conocer pasando al formato de canal Sonic de Shark Tank México pues la persona que trajo esta idea fue Arturo Elias Ayub Arturo Elias Ayub pues todo el mundo lo conocemos me ocupo de escribirlo en el cual ya he tenido la oportunidad yo de platicar con él y pues él a lo que yo pude descifrar es una persona pues persuasiva intuitiva inversionista obviamente y social y si yo pudiera decirle Arturo Elias Ayub también es una es un emprendedor oportunista pero no un emprendedor oportunista en una mala imagen sino de que él ve algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta pero que va a existir en un futuro y él aprovecha esa oportunidad para hacerlo un negocio propio con o sin un equipo en tal este Marcus Dantus pues ya ha estado aquí en algunas conferencias la verdad yo a Marcus lo conocí por primera vez en Mazaclan Sinaloa en una conferencia que estábamos nosotros también ahí participando y pues la verdad soporto muy buena onda muy muy buena onda yo me llevo muy bien con el equipo de Star Up México la verdad me dejan estar ahí conociendo y aprendiendo de los negocios tradicionales en Nuevo Laredo en Jalisco y pues espero que aquí en Sinaloa próximamente también me den la oportunidad me ha tocado ser mentora en los esquemas sociales de Marcus y para mí Marcus es principalmente un emprendedor intuitivo empresario y persuasivo la verdad eso sí yo lo identifiqué muy bien dentro de él y pues él sabe él sabe lo que le tira y yo lo estimo mucho y es un gran líder y un gran empresario Marcus hablando de Alejandra Ríos la chava que estaba con el traje rosa Alejandra Ríos es un caso peculiar que me ha tocado ver en televisión ya que yo tengo años viendo este tipo de formato porque ella principalmente viene de estudiar de Harvard a tener un compromiso con su empresa familiar y tomar la batuta a una edad similar a la mía y pues hacer de una empresa familiar a una empresa multinacional pues es algo que sí te llama mucho la atención y espero pronto conocerla para tener en cuenta sus tácticas de negociación y qué es lo que le mueve principalmente a ella de consumir e invertir en los emprendimientos sociales el emprendimiento social en México se viene muy fuerte y Shark Tank lo va a demostrar a través de este nuevo de esta nueva temporada que va a salir en la tele el próximo mes creo y bueno la última Shark que conozco y que nos hemos compactado de una manera increíble hace una semana nos vimos en Jalisco es a María Isabel Azo Pastelerías Marisa yo con ella me llevo muy bien por el hecho de que ella ni siquiera quería ser emprendedora ella fue emprendedora por casualidad porque ella es psicóloga tiene licenciatura y maestría en psicología es 100% humana como yo yo vengo del trabajo social y realmente nos compactamos muy bien porque le damos este lado humano a los negocios a veces se les olvida a los emprendedores ser más humanos para poder atraer a los clientes y poder venderles estas utilidades un poco más digeribles y los productos sean un poco más amables y sociables María Isabel fundó su pastelería en el año de 1992 el cual hasta la actualidad tiene 92 sucursales y también compró una heladería que tiene alrededor de 12 sucursales y pues ella en Jalisco es feliz porque principalmente ella bajo su propio esquema de simplicidad ella no ve números no ve métricas ella no se mete al lado de finanzas ella lo único que está comprometida es en la calidad de su producto y a quien se lo está vendiendo más que nada así que conocer a María Isabel o Pasteles Marisa como lo van a conocer ustedes pues ha sido una de las cosas más importantes a mi vida por el hecho de que ella fue reconocida el año pasado como Premio Mujer Tech en el área de trayectoria siendo una emprendedora muy importante y este año para mí el Premio Mujer Tech en el área de emprendimiento me da la oportunidad de tener esta comunicación directa con ella a través del Tech de Monterrey y pues quitarme dudas quitarme ideas que tal vez para mí siendo joven se me hacen imposible pero con la experiencia de ella tal vez dice eso no es nada o sea no le tengas miedo a crecer al contrario para ti es mejor que te equivoques ahorita siendo joven y ya cuando tengas un poco más de experiencia ya no le vas a tener miedo a lo que es hoy solamente eso un miedo en la cabeza pero les digo para mí Marisa es una emprendedora social para mí es una emprendedora social yo la catalogo así mucha gente me tira loca pero yo la catalogo así porque para ella principalmente lo importante era apoyar a su comunidad de mujeres y también recrear esto a través de una fundación que tiene ella y principalmente cuidar a su gente eso es algo muy raro de encontrar en los gremios empresariales y encontrar a alguien como ella y que la vida te lo presente pues yo súper agradecida la verdad pasando de nuevo a Shark Tank México ahora con los nuevos emprendedores que fueron a lanzar su discurso a mí me han preguntado mucho que cómo puedo participar en el programa es muy sencillo es muy sencillo participar en el programa el problema va a ser que tú tienes que echarle ganas en cuestión de ver quién es la persona que te va a apoyar en las finanzas en las evaluaciones en tu discurso y qué es lo que le quieres vender a un emprendedor como ellos porque algo que yo he aprendido es que cuando tú tienes emprendedores de esta magnitud tú tienes solamente 60 segundos para lanzarles quién eres tú qué haces y qué quieres de ellos o cómo se pueden compartir esa es la verdad yo así me dirijo con todo el mundo por algo les digo una constructora de centros comerciales me buscó y no fue por nada porque yo ya sé cómo vender mi imagen y yo ya sé a quién dirigirme si me quiero dirigir a un emprendedor doble A o triple A ya sé cómo coordinarme y cómo convencerlo de que esto es real bien Rayito de Luna principalmente es una empresa de cuidado de cómo se le llama de cuidado personal con una gama de 25 productos en las cual ellos ahorran 40 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al no utilizar aceites minerales Rayito de Luna no apareció en los programas dentro de los episodios como tal pero sí aparece dentro de una de las ramas del programa que buscaban tener como que este apoyo económico junto con una camioneta creo que el formato se llama Kangoo Renault si no me equivoco y pues fue en estos tiempos de pandemia cuando ellos quieren participar más que nada así que son los más recientes hasta ahorita y les digo Rayito de Luna se llevó al dueño de Genoma Lab se me fue el nombre nada de regañar porque se me fue el nombre y pues ellos ahorita están muy muy a la orden de lo que dice este empresario y hasta la fecha ahorita Rayito de Luna siendo un emprendimiento social va a participar este año en uno de los organismos más importantes del gremio que se llama The New Venture Capital en el cual se te da la oportunidad de participar de uno a cinco millones de dólares en favor a tu proyecto y que tenga una difusión a nivel internacional y si quiere algún inversionista externo pues comprar la idea y hacer franquicias se lo pueden llevar y no hay ningún problema y eso depende del emprendedor y del inversionista externo así que Rayito de Luna la está haciendo muy muy bien cada rato veo que me andan etiquetando y andan bien motivados y yo estoy muy feliz y les digo no van a alcanzar a tocar puertas de las cuales yo todavía no he visto pero ahí los voy a ver Grupo Murlota es la empresa de Excel Suárez es la única compañía a nivel nacional que se encarga de comercializar huevos de colores permitiendo una variedad de la oferta comercial así como un sello social distintivo que pues sus gallinitas vienen principalmente del sur de Chile y Argentina y ella yo la respeto mucho la verdad yo la respeto muchísimo es una líder social que México le quedó chiquito por así decirlo ya que ella llevó se llevó del programa cinco millones de pesos de todos los shark cada uno de ellos puso un millón y pues no es fácil quitarse estas esta ropa académica y empezar de cero ella es doctora maestra licenciada y empezar en un abarrote de cero vendiendo huevos dice güey está está totalmente capacitada como para hacer eso pero eso también viene de ser emprendedor quitarte todos estos estigmas y empezar de cero y lanzarte con todo sea que pegue la idea o no pero lo estás haciendo Numa Gama es una cooperativa comunitaria que viene a apoyar principalmente a los pueblos indígenas que están haciendo en sus propias comunidades estas proyecciones de productos 100% naturales de principalmente jamaica miel azúcar este café soya entre otras más margarita es un caso de éxito peculiar porque empezó siendo un organismo civil y cuando se juntó con una revista de responsabilidad social muy conocida en México le dieron la idea de abarcar el emprendimiento social y lanzarse a todas las convocatorias posibles de impacto social y ahí fue cuando conocieron los productores a margarita a la señora margarita y le dijeron ¿por qué usted no va al programa y nos habla de su comunidad y vemos quien la quiera apoyar ahí dentro del programa una de las personas que levantó la mano principalmente y que para mí es un orgullo decir esto es Jorge Vergara Jorge Vergara es uno de los empresarios más importantes para mí porque él fue el que me ayudó a ser la emprendedora que soy y él siempre veía este esquema humano en la gente y él fue el primero que ayudó a margarita y a mí nunca se me va a olvidar lo que me dijo Jorge Vergara en Jalisco me dijo si tú quieres emprender emprende si te llegas a equivocar no pasa nada si te llegas a equivocar háblame a mi número y yo te doy trabajo yo te doy trabajo en mi empresa pero no quiero que tu talento se desperdicie haciendo otras cosas que no debes de hacer y si no fuera por él yo nunca me hubiera lanzado al emprendimiento social ni hubiera dejado una fundación que aquí en Mazatlán ya era muy conocida y les digo gracias a Jorge Vergara Margarita tiene su apoyo de encontrar esta solución que era tener una camioneta y también llevarse alrededor de 5 millones de pesos de todos los sharks que estaban ahí les digo si Jorge Vergara no se hubiera hecho esto posible Jummy Shots es una empresa que para mí también predomina mucho en mi vida basada en los negocios porque las hermanas Dorante Carolina y Ana Cristina hacen estos vasitos tequileros hechos de gomita y sabores variados con grenetina apoyando al medio ambiente un producto totalmente innovador creativo y sustentable ellas cuando fueron al programa yo me acuerdo perfectamente de ver ese capítulo y se me hizo muy padre la idea en la cual algo tan divertido y fácil pueda hacer este impacto ambiental ellas se llevaron pues aquí al shark Arturo y Desayud y hasta la fecha todavía tienen comunicación ellas tienen un punto de venta alrededor de 300 locales centros comerciales y en diferentes puntos ya están abriendo en Estados Unidos y en España creo yo y su segundo lanzamiento de productos va a ser unos popotes comestibles y de sabores la verdad yo todavía no sé de qué va a tratar pero como les digo conocer a Carolina me costó mi trabajo y tiempo porque cuando yo la conocí yo todavía no era emprendedora pero ella siempre me dio la mano es decir yo te voy a enseñar lo que yo aprendí en la maestría de negocios en el TEC yo te lo voy a enseñar de a gratis y hasta ahorita la fecha tenemos muy buena comunicación Carolina y yo les digo yo consumo sus vasitos a veces no les he hecho nada haciéndolos como como guamita y la verdad estoy muy feliz por ella de que siga creciendo y que se vaya a Estados Unidos a seguir vendiendo su producto que nació junto con su hermana en en el TEC de Monterrey bajo una tarea y pues ahora tenga esta posibilidad de emprender y ser socialmente responsable he hablado mucho del premio Mujer TEC he hablado mucho del tecnológico de Monterrey porque el TEC de Monterrey para mí tiene un valor muy especial muy 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 significativo en mi vida ya que yo a los ocho años yo estudiaba en el TEC de Monterrey en el área de inglés yo no les puedo dar una vida en la cual sea de superación de éxito en la que vengo de un jacal vengo de desde abajo no la verdad es que eso no me complementa como líder y sería hasta hipócrita de mi parte yo como les digo yo vengo de una familia que gracias a la perseverancia gracias a su liderazgo yo he aprendido y después de ver todos estos años a mis papás como ese ejemplo yo también quería abrir mi camino pero yo no sabía en qué así que por destinos de la vida o yo no sé qué era la verdad yo a los 17 años me meto a estudiar trabajo social en una universidad pública la verdad yo nunca había conocido una universidad pública hasta esa fecha y pues fue como reventar una burbuja en la cual yo vivía porque mucha gente me criticó muchos maestros me criticaron me decían tú qué haces aquí tú no tienes nada que hacer aquí tú no no vienes de la misma rama que nosotros no vienes de las mismas clases sociales y para mí darte clases me va a dar hasta flojera así me decían los maestros y así de que pues yo quiero aprender a mí me encanta el área de humanidades a mí me encanta conocer cómo poder hacer un cambio dentro de este esquema y pues yo sufrí mucho en la universidad pública aunque no lo parezca yo sufrí muchísimo hicieron mucho bullying porque a veces quería tomar el camión pero como no me sabía las rutas a veces me abandonaban y era así de que llegaba a mi casa cuatro o cinco horas tarde porque no sabía dónde estaba y pues sí era algo difícil pero nunca me di por vencida porque decía no sé si se me echan encima los 30 plebes yo solita puedo salir adelante no hay problema y mucha gente le llama la atención de que cuando yo estudié en la UAS llegar a tener una calificación de siete en emprendimiento y les digo pues es que no dependía de mí dependía también de los compañeros y pues les digo esas problemáticas dentro del salón pues hacían que me bajaran las calificaciones y ya este pues yo rompo estos esquemas y aprendo mucho de la carrera y me me correlaciono mucho con la secretaria académica de la UAS zona sur y le comparto de que a mí me encanta la docencia y o sea eso le quería tirar me meto el Tec Milenio y para mí es como que un nuevo comienzo porque aquí me da la oportunidad de tener esta teoría sin la práctica porque yo nunca había dado clases la verdad terminando la carrera me meto automáticamente a estudiar una maestría y aquí es cuando veo esta oportunidad de crecimiento que tal vez en aquel momento no lo veía como tal pero hasta que te pasan las cosas lo haces eh tengo una tarea que se llama innovación social en la materia en la que la maestra me pedía hacer algo innovador algo que tuviera un impacto hacia los estudiantes como les digo yo no tenía experiencia laboral y casi todas mis compañeras me llevaban 20-30 años de experiencia pues era un poco complicado que la maestra se quedara conmigo y con las demás así que se me ocurre ahí principalmente decirle a la maestra maestra yo no tengo idea de cómo hacer una clase pero sí tengo idea de cómo impactar a la gente siempre la he tenido solamente que deme un mes y se lo voy a hacer a mí se me ocurrió hacer un juego de braille educativo con las dos caras uno con el lenguaje normal en español y el otro con la semblanza en braille y hacer como este tipo abecedario en el cual tanto la persona que no sabe hablar el idioma o la otra y pues tener esta comunicación y trabajo colaborativo a la maestra le encantó el proyecto me pusieron 10 pero no solamente quedó en un 10 sin nada de que este proyecto se lanzó a un formato que se llama posible México que es de Fundación Televisa y pues allá anduvo peleando para poder complementarse con algún inversionista y poder hacerlo realidad la verdad ya el juguete quedó un juguete porque terminando la maestría pues mi mamá me dice sabes que ya es tiempo de que te pongas a trabajar ya no te voy a pagar estudios ya depende de ti y pues yo opto por irme a Guadalajara ya que yo aquí en Sinaloa no encontré algo que se acomplejara lo que yo buscaba y si se acomplejaba realmente nunca me llamaban porque me faltaba la experiencia así que realmente no tenía nada que perder yo llego a la edad de 25 años a Guadalajara con toda la ilusión del mundo trabajo en una buena que ya y pues la historia ya la he compartido en medios de comunicación la historia es de que conozco a Juan el dueño de la empresa y me platica de su proyecto de su negocio que se llama Disruptivo TV y de alguna manera u otra hacemos como que esta oportunidad de match de crecimiento de negocios y le digo yo no tengo idea de números yo no sé nada de números pero lo que sí te puedo ayudar yo es en el área de sucio si una vez un emprendedor o empresario te dijo que no a mí me va a decir que sí si a ti te rechazaron a mí no me van a rechazar y yo te lo voy a demostrar desde el primer día que toque la empresa y él se reía porque decía está morrando me va a decir a mí si yo tengo más edad que ella y nada y yo le cumplí yo tengo la palabra muy fuerte en cuestión de convicción y liderazgo yo siempre lo he dicho mi juventud no es sinónimo de que no sepa al contrario mi juventud me ha jugado muy buenas cartas en cuestión de que buscan a veces a líderes juveniles que puedan tener esta semblanza corporativa a través de estos esquemas tradicionales bueno mi primer empresa a nivel nacional que toco fue Grupo Coppel en la cual me dan la oportunidad de contar mi historia de vida en mi caso de éxito y pues decirles yo hago esto hago esto hago esto hago esto y ya pues lanzan la historia a nivel nacional la hace la personificación a Islinder Best y tiene este video alrededor hasta ahorita 3, 4 millones de vistas con esto yo compruebo a la empresa de que le digo mira este es mi impacto comunicativo a través de una cadena nacional y bueno ya a través de esto se va haciendo como que estas colaboraciones empresariales y pues yo empiezo a hacer como que mi propio camino también bajo este esquema social en el que busco algún emprendedor o empresario que me quiera apoyar en el área educativa yo a veces a los emprendedores y empresarios no les pido dinero sino que me apoyen con una beca del 100% en la cual yo pueda seguir creciendo porque para mi la educación lo es todo para progresar en la vida estudiar en la NAWAC me apoyó estudiar en el instituto de Massachusetts me apoyó estar en el programa de Stanford me apoyó el TEC de Monterrey para estar hoy ahí y ser editora de la revista aparte de estudiar les digo para mi este crecimiento personal y profesional va de la mano porque sin la educación yo no sería lo que pues establezco como principios y valores y acciones así que les digo hay emprendedores que dicen deja de estudiar y enfócate en yo opino totalmente lo contrario enfócate en estudiar enfócate en conocer tu empresa y ya de en adelante haz lo que tú quieras pero la educación va adelante esta es la última diapositiva para mí es un gusto estar hoy con ustedes y tener estas tres semblanzas de liderazgo empresarial gracias al World Business Forum el año pasado fui reconocida como una de las 25 líderes empresariales bajo el esquema del empoderamiento femenino y social la revista líderes mexicanos en el año 2020 también me reconoce como una líder de impacto social a nivel nacional y ahora la revista Expansión me tiene nominada como una de las 100 mujeres poderosas en México les digo el crecimiento mío ha sido porque yo he creído en mí misma como líder como ser humano y pues estoy sumamente agradecida con todos los mentores que tengo hoy y si les interesa contactarse conmigo de manera profesional les dejo aquí mi cuenta de LinkedIn y pues también está ahí mi cuenta de Instagram por mi parte sería todo y muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Carla la verdad bien interesante la charla y muy amena como nos ibas compartiendo no nada más el impacto la importancia del emprendimiento social sino también tu experiencia creo que es bien valioso ver todo ese crecimiento que has tenido y el mensaje que nos dejas de generar comunidad de siempre estar buscando entonces creo que eso inspira mucho a nuestros jóvenes emprendedores empresarios y claro que te vamos a seguir en las redes y buscar el acercamiento para que tengamos también tus mentorías y coach ya estamos en el cierre de la sesión hay una pregunta que nos hacen te parece Carla si cerramos la sesión contestando esta pregunta te dejan felicitaciones te mencionan aquí Fernando te deja saludos que eres un gran ejemplo para la juventud pero aquí tenemos una pregunta de Patti adelante Patti hola Carla muchas gracias Dulce hola Carla pues antes que nada muchas felicidades la verdad una hermosa historia de vida con sus saltas y sus bajas pero sobre todo se te reconoce todo en la determinación que tuviste que a pesar como dices te encontraste varias piedras y piedritas y piedronas en el camino has salido adelante has logrado tus objetivos y no has quitado ahí como dicen el dedo en la llaga la pregunta es esta mira la mayoría la mayoría la verdad de las empresas o emprendedores inician porque ellos quieren tener su negocio propio para tener una mejor economía en su familia ¿verdad? empiezan de esa manera la mayoría no empiezan pensando en el bienestar social ¿cómo podría una empresa tradicional encaminarse o enfocarse a lo que tú estás manejando en estos momentos que es una empresa de enfoque social ¿cómo le podrían hacer? ¿qué tendrían que hacer ellos? obviamente para poder hacer algo por la comunidad principalmente o empezando por donde vivimos y después obviamente extendiéndose ¿qué podrían hacer ellos? muchas gracias por la pregunta mira yo siempre he creído que la educación es la clave para abrirte puertas yo siempre los invito a que lean hay muchos libros de emprendimiento social google es la clave para entrar al emprendimiento social de manera digital si tú pones en internet emprendimiento social te van a salir cursos talleres capacitaciones libros gratuitos pero eso depende de la persona yo te puedo dar una plática de dos horas cuatro horas hablando de cómo me apasiona a mí el emprendimiento social pero también depende de la persona qué tan comprometida está en hacer esto yo por eso lo comentaba anteriormente es muy importante que los sinaloenses tengan un ejemplo de caso de éxito en los negocios sociales y ya me están aventando a mí como para hacer mi primer emprendimiento social en Sinaloa para que la gente comprenda y pueda replicarlo o hacerlo bajo su propio esquema social así que si me dan mi tiempo yo con muchísimo gusto lo hago realidad pero también que ustedes tengan como que esta iniciativa de buscar libro por libro a gente de cambio que comenté hoy y conocer su historia porque yo creo que todos somos líderes todos somos empresarios todos somos emprendedores pero solamente depende de ti qué tan comprometido quieres estar bajo este esquema social como te digo agentes de cambio ya existen y los compartí hoy pero qué quieres tú apoyar a la sociedad cómo te ves apoyando a tu gente a tu familia y qué tipo de producto quieres dar a conocer bajo este esquema así de fácil te la pongo porque no hay nada más que decir simplemente es el compromiso de educarte y ponerlo a la práctica y así es y es ya tener también una vocación aparte de ser emprendedores tener una vocación ¿verdad? ya logré mi objetivo con ser emprendedor tengo una empresa que también la puedo que es obviamente puedo hacerla socialmente responsable y enfocarla hacia otro sentido para apoyar a la comunidad pero sí tienes que tener tú esa este ese valor y ese deseo de hacerlo como tú dices pues muchísimas gracias Carla es un gusto volver a verte y la verdad cada vez me sorprendes más todo lo que has logrado y lo que vas a lograr ¿no? y obviamente pues ni modo vas a tener que aplicarte aquí a empezar con el emprendimiento social aquí para que seas profeta en tu tierra más todavía felicidades ya me dijeron así es muchas gracias gracias totalmente gracias Pati por la intervención muchas gracias Carla ya sabes que no te soltamos ya eres parte de los mentores de Webinar Sinaloa de todo el ecosistema de emprendimiento así que pues allá seguirte en las redes para ver todo lo que estás haciendo y que sigas inspirando a más jóvenes a más emprendedores y también pues involucrarnos ¿no? en el tema del emprendimiento social que todavía nos hace falta mucho empujarlo aquí en Sinaloa pero estamos trabajando fuerte en eso muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a todos los que se conectaron les pedimos que sigan a la Secretaría de Economía y a nombre del gobierno del estado pues los invitamos a que se sigan capacitando y fortaleciendo sus proyectos y sus empresas bonita tarde buenas tardes gracias y suscríbete y suscríbete a la Secretaría de Economía y suscríbete